¿Qué es mi estilo de gerencia? Mi estilo de gerencia lo defino básicamente en saber delegar, saber confiar, también controlar, supervisar y coordinar. Y muy importante, elegir un muy buen equipo de gobierno que pueda entregar los mejores resultados, personas idóneas para cada cargo. El liderazgo también parte del ejemplo. Si el líder tiene disciplina, dedicación, profesionalismo, es asertivo, eso mismo se irradia. Pero lo más importante es un gobierno humano, un gobierno que sepa que se atienden personas, que las familias tienen dificultades y se acercan al gobierno a buscar las soluciones. Y lo que hemos hecho es un gobierno de puertas abiertas, donde el ciudadano ha sentido que la alcaldía es de ellos y no del gobierno de turno. Juntos sumamos por Envigado.